Johnny Sabina es el nombre del nuevo programa que conducirán el analista político John Ackerman y la escritora Sabina Berman a través de Canal 11. En entrevista con Otimex, afirmaron que la idea principal del programa es romper paradigmas y debatir sin censura. Es mucha emoción. Estamos muy contentos porque después de años de censura, de exclusión, de la imposición de una sola, línea en los medios de comunicación en el país, hoy, por fin, no solamente por ese programa en general, florece la libertad de expresión, la pluralidad mediática. De eso se trata la cuarta transformación desde que yo lo veo. No es una nueva hegemonía que va a reemplazar a la vieja hegemonía, sino romper con esa hegemonía autoritaria del pasado y generar un verdadero espacio democrático de debate y de análisis y plural, verdadera pluralidad. Empezamos con un resumen del programa, seguimos con una standopera que es Blanca Salses. Luego, tenemos un invitado o invitada con quien dialogamos. Luego, debatimos el tema que hemos tratado con el invitado o la invitada y por fin nos vamos a un sketch político. En el transcurso tendremos comunicación con las redes sociales y habrá presentes jóvenes universitarios que podrán intervenir también. Para la primera emisión de Johnny Sabina, la escritora prometió un tema polémico y un debate que estará a la altura del invitado. Vamos a empezar con un programa que se llama Fumar la mota de la paz, que es sobre la marihuana y su despenalización. Y tendremos como invitada, ni más ni menos, a la persona más influyente en la toma de decisiones de este tema, que es la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y le preguntaremos muy abiertamente. Ackerman y Berman comentaron que los temas se elegirán por intuición y en donde se considere que hace falta discusión. Tenemos que hacer un programa que se llama FIFIS y CHAIROS. Primero, empezar por definiciones. Yo las veo muy nebulosas y oía al presidente su definición de FIFI y me quedó un poco más ambiguo el término. Bueno, sí, claro, claro que vamos a hablar de los FIFIS y los CHAIROS. Yo creo que eso va a ser parte de lo interesante del programa, que precisamente Sabina y yo no compartimos. Una visión en general sobre generar un debate de altura, crítico, una crítica muy clara al neoliberalismo de los dos. Pero no coincidimos en lo mismo en los temas siempre, por supuesto. Y creo que esto también le va a agregar un poco de chispa, de interés también, para ver cómo Sabina y yo también debatimos, discutimos algunos de los temas que vamos a estar analizando. Johnny Sabina iniciará transmisiones este martes 14 de mayo a las 10 de la noche por Canal 11. Con información de Jorge Rivas e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Martes 14 de mayo, 22 horas.